Hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina y tengo 23 años. Soy de Grecia y estudio en la universidad y soy bailarina también. Me encanta viajar y bailar. Mi amigo Jorge Eros me invitó a que reaccionara un vídeo. Se llama Corido de Juanito. ¿Vamos a escucharlo? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Soy Jorge Eros. Y el día de hoy invité a una amiga de Grecia a que reaccione a Corridos de México. En especial uno de calibre 50. Y la invité a ella porque quiero ver si comprende la música de México. Bueno, los Corridos mexicanos. Quiero ver si le gustan, quiero ver si le entiende, quiero ver si quiere volverlos a escuchar. Solamente es un experimento, quiero ver qué pasa más que nada. Y sé que ustedes también quieren ver qué sucede cuando mi amiga de Grecia escucha Corridos de México. Y bueno, pues antes de comenzar, ya saben lo que tienen que hacer. Dejar un like en este vídeo y suscribirse al canal si no lo han hecho. Y también quiero invitarlos a que pausen el vídeo por un minuto. Y en la sección de comentarios ustedes me recomienden otros vídeos o música o datos curiosos que quieren que yo comparta con personas de otros países. Así que pausen el vídeo por un minuto, dejen su like, suscríbanse al canal y por favor déjame una recomendación en los comentarios o simplemente envíanos un saludo. Y después de eso, comenzamos. ¿Una historia real? Casi catorce años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope No, no, no muy contento La voz es muy bonita El ritmo es muy tradicional para mí Interesante Pero no muy contento Es muy interesante escuchar algún ritmo Y músicas diferentes de su país Es un ritmo que no hay en Grecia Me gustan las ideas mexicanas Muchas gracias a Jorge Eros Que me invitó a reaccionar a su canal Y muchos, muchos besos Adiós Si te gustó el video Dale like Compártelo Y suscríbete al canal Si no lo has hecho Y también Quiero invitarte A que nos agregues A nuestros otros medios sociales Porque allá vamos a estar publicando Mucho más contenido Muchas gracias Te veo pronto